Ay, de mí, que por un amor Al que yo perdí Ay, Dios mío, que yo quisiera morir Y no existir No existir Cual marchita flor Triste que oran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te muestras más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras penévola Mis humilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste que oran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te muestras más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras penévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad